¿Y esta quién es? Es una muchacha nueva que empezó a trabajar ayer en la casa. Ya se empieza a notar que volvemos a ser los mismos de siempre. Que ya hay más dinero en la casa. Me llamo Araceli Menchaca para servirle a usted. ¿Pueden retirarse? ¿Qué hago con esto, señorita Raquel? Es la cuenta de sus compras. Póngasela a Virginia en su recámara. Está bien, con permiso. ¿Qué es todo esto, Raquel? ¿No lo estás viendo? Vestidos, zapatos, perfumes. Todo lo que compré. Mira, esta mascada es para ti. ¿Y qué te parecen? Están preciosos. ¿Te gustan? Quédatelos. Ay, bueno, no te sientas ofendida. Que estés en una silla de ruedas no quiere decir que no use zapatos. ¿Y quién va a pagar todo esto? ¿Qué va a hacer? Virginia. ¿Ella te autorizó para gastar tanto? No. Pero es que hay algo que no sabes. Virginia ya es accionista de la fábrica de plata. Y la acaban de nombrar gerente de área. Además, de que Danilo, como su marido que es, pues le da todo lo que quiere. Así que ya va a haber mucho más dinero en esta casa. Hasta sirvienta nueva tenemos. No sabía nada, Raquel. El otro día le pedí dinero y me lo negó. Pues de hoy en adelante, pídele sin medida porque te lo tiene que dar. Porque parte de las acciones que obtuvo de Roldán y Febres son nuestras. ¿No te ha llamado el cretino de tu hijo? Todavía es muy temprano, Alidio. Hasta para ti también. Hoy no pienso ir a la fábrica. ¿Por qué? No quiero encontrarme a Danilo. Casi podría asegurarte que mi plática de anoche con él fue infructuosa. ¿Qué podemos hacer para quitarnos de encima a esa sinvergüenza que nos está haciendo tanto daño? Matarla. Matarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Violeta, ¿dónde está tu hermana? Violeta, te estoy hablando. ¿Dónde está Raquel? Salió hace un rato. ¿Quién es el que canta? Violeta, ¿todavía te acuerdas de él? Nunca lo podré olvidar. Pero tan importante se volvió que hasta tiene un CD grabado. Sí, Virginia. Se volvió un cantante famoso. Cualquier día lo traen a México y se presenta a la televisión. Y por supuesto, tú no te vas a perder ese programa. A veces pienso que son esas cosas las que te mantienen atada a esta silla de ruedas. No, Virginia. Cuando yo conocí a Johnny ya estaba así, ¿no te acuerdas? Violeta, El doctor Cartaglia siempre ha dicho que si tú quisieras, podrías volver a caminar. Eso es lo que dice él. Pues yo lo creo. Porque también pienso que tu mal está en tu mente. Aunque yo pienso que más que en tu mente, el problema está en tu corazón. ¿Por qué no enfrentas a la realidad? ¿Cuál realidad, Virginia? Johnny no piensa en ti porque no te ha vuelto a llamar. Desde que se fue nunca volviste a hablar con él. No. Y las supuestas cartas que me escribió y las flores que me mandó y los besos y abrazos no eran ciertos. Era producto de la bondad de David que trataba de animarme para que no estuviera tan triste. Entonces, tú lo que quieres es que cuando regrese, si es que regresa algún día, te encuentre aún en esta silla sufriendo. Que te tenga lástima. Y que esa lástima lo obligue a acercarse nuevamente a ti. Por eso no haces nada por levantarte de esta silla. Puede ser. Levántate de esta silla, Violeta. Haz todo lo posible por volver a caminar. Porque el amor, el amor, si no llega, hay que ir a buscarlo en donde esté. Pero en esta silla de ruedas, Violeta, nunca vas a poder ir tras él. Déjame, Virginia. Déjame. Sí, Violeta, te dejo tranquila. Pero piensa en lo que te acabo de decir. Matamos a esa mujer, tu hijo sería el primero en mandarnos a la cárcel acusados de asesinato ciego como está por ella. Hay tantos crímenes que quedan impunes porque jamás se descubre al asesino. Eso es verdad. Ahí tienes el crimen de Rodrigo. Pero ese asesinato ya está descubierto. El culpable fue Carlos Alberto. No. No, no fue él y nosotros lo sabemos. Pero claro, nos conviene que sea el principal sospechoso. sobre todo para perderlo de vista encerrado en una cárcel. En este momento él no es problema grave para nosotros. Ella es a la que hay que sacar de en medio antes que a nadie. Así que yo creo que mejor deberías irte a la fábrica. Hoy. Es el primer día de esa como gerente. Y tú tienes que estar ahí. Has todo lo posible por volver a caminar porque el amor, el amor, si no llega, hay que ir a buscarlo en donde esté. Si te sientes morir No pares de escribir No solo piensas en mí Como te anularé Que yo estaré por ti junto a tu almohada No se desespere. Ya le dije que el joven Danilo debe estar por llegar. Gracias. Te saliste con la tuya. Regresaste a la fábrica. Sí, señor Roda, pero no porque no tenga donde trabajar, sino porque así me lo pidió Ana Bela y si usted me va a correr como lo ha prometido, este es el momento de que lo haga. ¿Qué significa esto, Raquel? Todavía no te has ido. Ya te dije que no me voy. Lo que más quieras, Araceli. Lo que más quiero es a ti. Lo nuestro fue una aventura pasajera, entiéndelo, por favor. Mami, no. Yo creí en tu amor y en tus promesas. Por eso te quise como te quise. Por eso te sigo queriendo. Y por eso sigo casada contigo. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma.